Muchas veces al final de la comida queremos presentar algo distinto para ese final, para ese brindis de la fiesta. En este caso vamos a hacer tres opciones de distinta complejidad para que ustedes puedan tener cosas llamativas, lindas y que sean del agrado de todos. La primera de ellas, tengo un brownie, el brownie clásico, en este caso le puse las nueces y también algunas cerezas, que las cerezas confitadas son típicas de la época festiva. Y después tengo unas frutillas que están cortadas en la base y cortadas también en la superficie. Y lo que tenemos acá es una crema, que puede ser una crema chantilly hecha con 200 gramos de crema de leche y unos 30 o 40 gramos de azúcar chango, es preferible azúcar impalpable en ese caso. Y si no, alguna crema de manteca, esas clásicas cremas que utilizan los cupcakes por encima. Que puede estar hecha muy fácilmente con un merengue italiano de dos claras, 150 gramos de azúcar chango hechas en almíbar a 121 grados. Y después, cuando el almíbar está tibio, le vamos a incorporar 300 gramos de manteca y esencia de vainilla. En este caso, vamos a trabajar. Entonces, los brownies están fríos de heladera y cortados con un cortapastas de 4 centímetros de diámetro y las frutillas tienen que ser, lógicamente, de un diámetro inferior. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar un poco de la crema para que queden así bien destacado el color blanco respecto al anterior color oscuro. Y después vamos a ubicar las frutillas. Y por encima, con la misma crema, le vamos a hacer como el gorrito de Papá Noel. Y una vez que tenemos todos esos gorritos listos, lo que vamos a hacer es darle un toque un poco más de textura. Entonces, utilizando el azúcar blanco que tiene unos cristales muy, muy transparentes que parecen así como de nieve, entonces los vamos a poner por encima y van a ver cómo enseguida adquiere un relieve toda la superficie y esa base blanca. Es una idea divertida, es una idea que es simple de realizar con cualquier budín oscuro. Lo cierto lo vamos a hacer y también podrían, si quieren, ponerle unos pistachos verdes para que queden realmente después en rojo, verde y blanco. Los vamos a colocar en una placa y después dejarlos en la heladera y ya quedarían listos para el final de la cena. Y acá tenemos entonces nuestros gorros de Papá Noel, de brownie y frutilla, como para celebrar en familia, siempre cocinando muy rico junto a Azúcar Chango. Con Azúcar Chango compartimos dulzura de corazón a corazón.